Es imposible creerle a la institución policial respecto a la versión que hay de los acontecimientos ocurridos en Masaya, en donde hubo muertos tanto de agentes como de civiles, dijo el general en retiro, Hugo Torres. Lo primero que tenemos que decir es que son hechos sumamente lamentables, porque hay víctimas mortales, producto de la acción de la policía. Y a la par, tenemos que decir también que las versiones que se manejan respecto a los hechos difieren radicalmente entre las que maneja la policía y entre las que manejan los familiares y allegados a las víctimas civiles. ¿A quién creerle? Se le puede creer a una institución que ha venido mintiendo a lo largo de los años sobre su actuación, una institución que no tiene miembros de su fila indiciados, enjuiciados, condenados por crímenes después de que ha habido aquí centenares de muertos después de abril. O le vamos a creer a la familia de las víctimas, a los amigos de las víctimas, que señalan que no eran ningunos delincuentes, sino que eran ciudadanos trabajadores, algunos de ellos inclusive que habían militado en las filas del Frente Sandinista, y que después de ver los crímenes de abril del año pasado para acá, se sumaron al pueblo en su resistencia contra las fuerzas represoras. El general en retiro dijo también que hay descontento y cansancio en algunos miembros de la Policía Nacional. Están cansados, pero además de eso, están con la conciencia dolida, porque saben que lo que andan haciendo no es correcto, saben que lo que andan haciendo es ilegal, saben que lo que andan haciendo es violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Entonces, dentro de las filas policiales hay cientos o miles de policías que están ahí por compromiso, porque les resulta muy difícil salirse de filas, por las represiones que pudieran sufrir, y sí vienen en su interior cuestionando a la institución y cuestionándose ellos mismos sobre lo mal de lo que han venido haciéndose. Para Noticias 12, Castalia Zapata.